El tema de la lotería, ¿usted sabe cómo se resuelve eso? Quitándola. Quitando todo eso. Sí, quitando toda esa... Si fuera yo, dijera, mire, presidente, mire... Hay una ahí que le llama la primera, yo no sé si tú viste. Sí, sí. Que el locutor hizo así, te entró la mano, sacó el número, y él volvió y lo echó otra vez, y movió, y volvió, y sacó. ¿Tú no viste eso? Pero eso fue transmitido en... Sí, 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 sí. ...en los canales. Claro. Eso fue transmitido. Claro. Yo no sé si usted vio eso. Sí. Pero eso ha ocurrido, porque ahora, cada empresa de esas tiene sus sorteos. Sí, sí, sí. Tiene sus sorteos. Entonces, yo vi eso y empecé a reírme. Él cogió el bolo, porque si ya usted tiene el bolo, aunque usted no lo haya meneado, ya usted tiene el bolo en la mano. Ya lo tiene en la mano. Ya usted tiene el bolo en la mano. Ah, espérate, no, espérate, que se me olvidó menear. No. ¿Y cómo es eso? ¿Eh? Bueno, pero los jugadores, esos son los masoquistas y los estúpidos, porque saben que son los robos, que eso no, eso es de cien a uno, que eso es para joder a la gente. Y juegan, así juegan, ¿te lo ve a la gente que juega? Sí. Así es.